Partieron. Palabras mayores por fuera de la delantera, más abierto Hijo de Oro va igualando. Palabras mayores siguen en el primer lugar. En el segundo para De María. Este va igualando. Dos casi iguales. El tercero, mi gran abuelo por el lado interior. Cuarto Hijo de Oro. En el quinto, Tate Calladito. Sexto lugar, La Mati. Séptimo puesto, cuando pasan los 800. Flying Queen. Girando la curva. Van a entrar a tierra derecha. Palabras mayores sigue en la delantera. La de ventajas sobre De María. Ya están en tierra derecha. El tercero, Tate Calladito. Cuarto Hijo de Oro. Quinto, mi gran abuelo. En el sexto lugar, La Mati. Séptimo Flying Queen. En el último, Biz Rock. Van a enfrentar los últimos 200 por una segunda línea. Tate Calladito va igualando los punteros. Tate Calladito al primer lugar. Segundo palabra mayores. El tercero, De María. Cuarto Hijo de Oro pasa al tercer lugar. Tate Calladito con ventajas apreciables. Unos seis cuerpos fácilmente gana Tate Calladito. El segundo palabra mayores. El tercero, De María. Cuarto Hijo de Oro. En el quinto, mi gran abuelo. En el sexto lugar, La Mati. Séptimo Flying Queen. En el último, Biz Rock. El segundo, Biz Rock.